Me he bajado para en realidad, para hacer un homenaje a una persona muy bonita, que viene siempre a vernos a todas las ganas. Bueno, a todo el presente, soy Pau La Casa, de verano. Y bueno, yo cuando empecé a irse aquí, yo conocí a esa persona, Guadalupe, creo que fue una coincidencia perfecta, para que se unieran un par de notas, un par de pensamientos y un par de letras, y saliera esa canción. Yo puedo decir que mi primera canción fue escrita a una persona maravillosa, que se la parecía ante todo, y la canción se llama Sin Mediar Palabras, la canción hecha y escrita para nuestro amigo Guadalupe, Guadalupe, por favor. Un aplauso para Guadalupe. Gracias. 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 Gracias.